aquí estamos gabriel y yo a ver gabriel di cuatro palabras hola no estoy enfocado no está es que está al revés exacto está grabando a ver gabriel que te cuentas tú qué profesión tienes dime tu vida bueno la vida mía de la de bohemio un bohemio del mundo que ha tratado de viajar y conocer y pasarla bueno un nihilista racional pasarla bueno sin joder a nadie si se quiere vender si tú te quiere vender yo creo que profesión tienes en eeuu por ejemplo bueno en eeuu he sido un médico veterinario pero mira la cámara con un médico veterinario especializado en pequeños animales cirugía de tejidos blandos aparatomías tumores piel pero lo más importante que les quiero decir a ustedes es que gocen la vida porque es muy corta y ya se nos va a acabar bueno aquí tenemos a gabriel de colombia ha trabajado en estados unidos y se ofrece soy médico veterinario ciudadano americano y tiene ciudad ciudadanía estadounidense no ahora soy en españa y cuál es tu nombre gabriel y lo que quiero decir es que gocen la vida muchachos ya pero si eres veterinario no eres veterinario soy médico veterinario especializado en emergencia y sabes decidió más inglés inglés y español y español obviamente obviamente pero lo más importante es que no dejen de ser quien son sean auténticos y no le hagan mal a nadie porque no es necesario ahora acepten a todos como son cada cual lleve su vida sin criticar a nadie y así va a estar rodeados de afecto de tranquilidad para aceptar a todo el mundo los malos los buenos de vivores bueno pues aquí tenemos a gabriel de colombia ha vivido muchos años en eeuu y es veterinario y sabe mucho de estas cosas o sea que tienen un buen partido se quieren gente bastante bastante bien bastante buena y bastante qué más pues somos auténticos auténtica es lo más importante tenemos a gabriel es el que seas tienes que ser tú si hay algún multimillonario o alguien que le quiera pagar un buen dinero gabriel se lo merece pero deja la cerveza no no importa importa es que participe de una cerveza pero de un pensamiento que es un pensamiento univeral ser tú y hijo de la nadie es gente positiva como hay que ser muy positivo la vida es una sola y hay que vivirla intensamente y sobre todo deliciosamente muchachos ok mccain encantado de conocerte gabriel muchas gracias ha sido un placer aquí te sigo esta vida